no andamos no andamos robando robando elotes él es el dueño uy venga a ponerse aquí Don Toño ahí a la parte no es salud de ahí a la gente cómo están bichote ahí está el dueño de la milpa bichote no va a pasar que me andamos hueveando elote ustedes me ven con cara así pero en realidad este soy gringo ya no aguanto, ya no aguanto, ya no aguantas deja de reírte man, ya no que? agarre aire, ya no aguantas para la chica que vive aquí Antacuva porfa, pero decime si por favor sigan sin mí sigan sin mí, solo me aguardan un par de lotitos cuando llegue Aguacha porfa le dicen a mi sabe querido que les va un par de lotitos pero ya no no mamá hey, tu ex quiere que le enseñe tu celular no, no tu ex quiere que revisemos tu celular en el en vivo dice pero menos la doble calculadora cuando andes por los montes entre la maleza es un barrigón en chiri quiri quiri quiri, no le tengas miedo quieres ser tu amigo es un barrigón chiri quiri 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 sipe 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 t sipe 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 sepito sipe siapa sipe 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 y ahí se ve la sangre se llenó las manos y las quedó pintadas y ahí está las manos pintadas yo creo que ya las borraron vamos a ver me da algo miedo vamos ¿qué dice la gente? vamos a entrar a la casa que asustan o no dice que en esa casa mataron a una mujer y la metieron en un baño y medicina ilegal la vino a sacar ¿qué dice la gente? vamos a ver don Toño no vamos a ver no dice don Toño me voy a trampar yo solo pues vamos Mau no vamos a tener que ir con nosotros me voy yo con los seguidores pues bueno bichos como ven estos maricas no quieren ir así que muevo yo solo si ven algo me dicen somos 457 personas ojalá más de esto me dejen solo a mí sigo a entrar ya ven que gallina son esos dos entramos hola hola mi gente antes de entrar ahorita aquí nos estaba contando don Toño que han matado una mujer aquí hubo un homicidio entonces nosotros como verga nos vale vamos a entrar tengo miedo ¿entran los cuartos y todo? ¿qué opinan ustedes picho? ya me dio miedo ¿entran los cuartos? ¿entran los cuartos? miren bichos ¿entran los cuartos? que no que coma mierda que coma mierda yo por lo menos llegué a la puerta no ¿entran? ¿hoy entran? no ¿10 dólares si entran? mentira ¿10 dólares si entran? no no para nada entra Chele puta usted es que chingamos ¿entran güey? bueno ahí vamos bicho ¿entran güey? puta pero ya de a miados ¿entran? 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 miren ahí como dice aquí estuvo el ¿entran? miren el viene por aquí miren miren me quiero asustar él no hay aquí ¿cuánto? tengo un elmaje miren tengo un elmaje no lo he visto no me entraba solo que ya de a miado pero miedo no me da ¿entran? mucho ya ah bien marica vení maje tengo miedo tengo miedo bueno bicho aquí dicen que mataron a una señora a una mujer se sienten los malos espíritus las madres víviles aquí vibra bueno ya entramos ya le demostramos al night que no somos marica el mouse es marica eso es en la noche dice usted sola venga en la noche vayas a 600 personas que nos están viendo si quieren más contenido como este váyanse a suscribir a los canales de youtube que aparecen ahí están en el perfil de night también aquí en tiktok como night santus night santus o sea night santus pues vaya sabe la gente la referencia mau perfum yo no tengo youtube así que no me sigan pero nos pueden seguir en tiktok también bicho así que pongan en algo riquis ¿cuánto nos falta don? bueno mi gente como ya saben aquí vamos llegando a la carretera nos va a tocar pedir ray ni modo dijo acá y ya está lloviendo está cayendo el verga de agua sigo grabando en youtube mau sigo grabando en youtube va dale Isabel dice que tú no ayudas dice no aquí ando en una nube voladora de goku llegamos a la pavimentada uuuh 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 ahora pedi ray mucha ahora pedi ray bueno bicho esto no lo tienen que perder vamos a pedir ray a ver que es la piada de nosotros estas calles están más solas que mi corazón así de solo está jamás me imagina hacer esto bro creo que hay 700 personas mirándome muchas gracias de verdad vayan a suscribirse al canal de youtube y en el video que se ve hoy a las 3 de la tarde comenta la vamos a saludar en el próximo video ahí estamos en este video ya saben vayan a suscribirse es muy importante ya saben ustedes a que van destinados los fondos que se recaudan en youtube como ustedes saben tiktok no paga reque tiktok no paga reque que van a sacar miren ahí está muerto wey ay ya veo puta ordinario hey que yuca que yuca reque yo digo que lo pausé para cuando grabemos para allá pidiendo ray vamos a grabar pidiendo ray un solo si hasta ver que aparezca pero por nada asombra así para el pedo puta pues no puedo con los dos más como hacemos hay más para pedir no sé como pasar todo para el otro lado no hay más de aquí no tienen que ver vejo ajá vamos a pedir ray ahorita está cayendo un vergazo de agua ahí está grabando de verdad de verdad de esas 800 personas que nos están viendo ahorita viajando para este carrito normal buena onda las 800 personas que están ahí mirándonos aquí nos estamos mojando pero verga no vayan así que vayan a suscribir al canal de YouTube aparece como un like santo ojalá aparezca alguien con ray miren los videos completos ojalá si pasa el bus nos vamos en el bus ajá de verdad de antemano muchas gracias a todas las personas que están aquí somos 900 900 personas viendo cómo salió salud amigos yo jamás me imaginé hacer esto en mi vida en mi vida pero ahí todo para ti una primera vez ¿dónde estamos aquí man? en Tacuba Loma Hernance en Tacuba 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 o esperemos rai esperemos tenemos rai esperemos rai rai ray ray atoms ahora no nos iba ray ahí sí caminamos předágan el distintivo del rai así perfecto tenemos que gritar desde acá ray el bol de chile huele poderoso de verdad muchas gracias a 917 personas que están conectadas vayan vayan a suscribirse con el de youtube vayan a suscribirse la verdad se los voy a agradecer yo un motor así también el mao yo no me voy a enfocar porque esto es muy feo de verdad vayan a suscribirse 932 personas vamos vamos no han llegado a los 1000 likes 30.000 likes hice yo llevar en el otro no, este likes no ha llegado pero de personas ahí 952 necesitamos que vean cuántos likes hay cuántos likes 26 había llegado allá 31 pero aquí cuántos likes ahorita va a 1900 va a 1900 likes la página de youtube aparece como Nye Santos 2500 likes necesitamos 2500 likes ahorita no se vayan a mojar está diciéndole la caballon que se había hecho puta más mojado vamos bicho comparta que lleguemos a los 1000 vamos vamos 1500 necesitamos 1500 o 2000 2000 2000 ay va ya va lleno vamos que lleguemos a los 1000 a los 1000 televidentes esto va a estar cerca que nos den rai si estamos pidiendo rai bicho porque hay que llevarlos el otro $%&%&%&&&%&&%&&%&&%&%&%&%& te voy a decir así neta lo normal como conductor si es cierto vayamos para allá no pueden estamos en vuelta vamos a la puerta recta